En el marco del Día Internacional de la Juventud, las nuevas generaciones consideran que es crítica la situación actual por la que atraviesa la entidad, por lo que es urgente que los jóvenes se suben a nuevas propuestas. Claro, sí, sí, está pues difícil, pero sobre todo creo que como jóvenes tenemos el reto de comprometernos para proponer nuevas formas. Los chavos creen que dentro del Estado sería conveniente considerar el apoyo para la recreación de los jóvenes y principalmente de los deportistas. Sería que se hicieran más eventos recreativos, así como culturales, como también deportivos, que se apoyara a los chavos que quieran hacer deporte y así. A unos meses de que entre la nueva Administración Federal, los jóvenes consideran que se debería invertir en actividades que sean benéficas para la juventud y sobre todo que amplíen los niveles de cultura. Pues sí, sería considerable que se generen más eventos donde puedan participar los jóvenes para que amplíen su grado de cultura, para que se puedan relacionar más y se dediquen a actividades más sanas. Aunque las nuevas generaciones consideran que tanto en el Estado como en el país, la educación ha sido uno de los sectores más olvidados los cuales urge atender. Pues que haya más becas para los estudiantes, que haya también, sobre todo mayor seguridad. Al parecer, los bajos niveles de educación se debe a que la lectura no forma parte importante de los estudiantes. Coincidentemente, los jóvenes michoacanos quieren cambios en la cultura, educación y deporte. Bueno, pues sobre todo en la educación, que haya un cambio en la educación sobre los niños y los jóvenes y pues también invertir en el deporte y en lo cultural. Desde la percepción de los jóvenes michoacanos, consideran que su participación es poca, por lo que deberían existir más espacios para dar a conocer sus puntos de vista. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.